Oye, ve esta hermosura de cuadros que encontré. Todos los encontré en Coppel a un super precio, $79.99, $89. Así es que no te quedes en el tuyo y ve por él. Vamos a estar poniendo estas hermosas fotos porque aparte de estos bellos cuadros, las fotos que los acompañarán están bellísimas. Así que bueno, manos a la obra y vamos a colocar todas estas fotos. Y así quedaron estos cuadros con estas hermosísimas fotos. No te pierdas el resultado de cómo se verán en mi pared. Todo lo estaré grabando para mi canal de YouTube. Bye!